Desde que me dejaste Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esa pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esa pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Y enseñarte en las noches del frío Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esa pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Desde que me dejaste Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esa pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esa pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Y es tan bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Y enseñarte en las noches del frío Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esa pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Y es tan bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Y enseñarte en las noches del frío Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Y es como una condena Tengo el alma en pedazos 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 Tengo el alma en pedazos